Y bueno, las autoridades federales y estatales desarrollarán la jornada de vacunación contra COVID-19 a personas de 30 a 49 años en Mazatepec y Totolopan, mientras que en Tetecala será a partir del sector de 30 a 39 años de edad. Este lunes 19 de julio, habitantes de 30 a 39 años, así como de 40 a 49 años en Mazatepec, podrán inmunizarse contra COVID-19 en el Cedir Mazatepec, ubicado en la avenida Aldama, sin número, Colonia Melena. Mientras que en Totolopan, la jornada de vacunación se llevará a cabo durante el 19 al 20 de julio en la secundaria Totoli, con dirección carretera Totolopan-Atlatlaucan, sin número, Colonia Tetepixtla, donde acudirán personas de 30 a 49 años de edad. Y los ciudadanos de 30 a 39 años de Tetecala deberán asistir al Hospital General de Tetecala, Dr. Rodolfo Becerril de La Paz, instalado en la avenida Juárez, sin número, Colonia El Charco, el martes 20 de julio.